¿Qué quieres? Si quieres hablar conmigo, pide una cita con mi secretario Yo no tengo citas, tengo llamados Pues se cancela tu llamado Además te recuerdo que nadie te pidió amor De haber sabido que no te ibas a comportar a la tuya de una primera dama Mejor elegimos a mi nunca Pues de haber sabido Me hubiera quedado con el papá de mis hijas ¡Ese sí era un buen amante! ¡Tres pinches libros, Enrique! ¡No pudiste decir tres pinches libros! ¡Ven! ¡Hasta la taquillera del metro tiene ahí su libro! Me han contado No sé, pudiste decir un grito desesperado de Carlos Pautemo Sánchez ¿Por qué los hombres son de las cabronas y Cintia Cligo? ¡Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus de Aljonano! Después de tartamudear no sé cuántas veces ¿Lograste mencionar la Biblia? ¡Ay! ¡Pero que no le habías leído completa! ¡Que sólo algunos pasajes, Perrurito! ¡Ni tú te la creíste! Olvidaste mencionar ¡Ni tú te la creíste!